¿Qué próximo libro leemos? Encontré un momento tranquilo en la oficina para charlar con ustedes y muchas gracias a los que me respondieron por Twitter y por Facebook se me ocurrió hacer esta book tag. Esta book tag está inspirada en los libros de María que les dejo acá, un canal que sigo un montón y que me gusta un montón y saqué estas ideas que estamos intituladas como opiniones impopulares. Te las voy a dejar porque también me gustaría que vos me cuentes tus opiniones impopulares, pero vamos a empezar y son muy fáciles. Punto número 1. Libro o saga popular que a ti no te gustó. Bueno, esto es fácil si hace tiempo que venís en el canal tal vez viste el video, pero la verdad que el que no me gustó para nada, para nada, para nada fue 50 sombras de Grey. Lo empecé a leer y la verdad que tuve como, no suelo abandonar libros y lo dejé indignadísima. No me gustó cómo está escrito, me pareció terrible, doloroso a la vista. Y no solamente eso, la verdad que el personaje femenino me pareció muy machi... O sea, no, muy cliché, muchas cosas que no me gustaron, me parecía una chica como muy abandonada a sus sentimientos, no sé. Me pareció muy difícil engancharme con la protagonista y me pareció muy de folletín barato, por así decirlo, y lo abandoné. De hecho, traté de seguir un poquito más para verlo en la parte en que se ponía hot y decir, bueno, a ver si esto es lo que levanta el libro. Sí, estuvo buena, tal vez las partes que leí hot, pero no me dieron más ganas de seguir, así que chau, chau, lo abandoné. Bien, dos. Libro o saga popular que todo el mundo dio y que a vos te gustó. Bueno, este libro lo voy a nombrar, lo hice hace poco en la reseña, se llama La Soledad de los Números Primos. Me lo regaló una amiga y yo terminé enganchadísima con el libro, tipo fascinada, emocionada. Y estaba escribiendo la reseña y me puse a leer en Goodreads lo que opinaba la gente. Y la verdad que era muy gracioso porque había una gran cantidad de gente que odió a uno de los protagonistas, a la chica. Y yo decía, bueno, está bien. Y ahí concuerdo algo que decía María en su video también. A veces la gente se identifica o nos identificamos mucho con los protagonistas y si los protagonistas hacen cosas que no nos gustan o no estamos de acuerdo, es como que debíamos el libro. A mí la verdad que el libro me gustó. Sí, tal vez ella es un poquito caprichosa, pero no por eso deja de ser un mal libro. Así que lo nombro y te invito a que lo lees, que me cuentes, pero a mí me gustó mucho. Bien, tres. El triángulo amoroso que la protagonista terminó con quien no querías que estuviese. Esto era difícil, pero voy a decir uno que me vino a la cabeza. En realidad el final de este libro es correcto, pero hubiera querido que no termine así. Y es Desayuno en Tiffany's de Truman Capote. La verdad que si ves la película va a terminar como todos queremos que termine, pero no es verdad. No termina así, ella se va, él está mal. Y la verdad que nada, te da una sensación de nostalgia al final. La verdad de mucha nostalgia que hubiera querido que termine diferente, pero bueno, es justo para la historia y creo que fue como corresponde. Bien, cuatro. Género popular que raramente lees. Bueno, acá entra la novela romántica, lo voy a poner, la verdad que casi no tengo. Tengo una sola reseña que es de Eat, Pray and Love, Comer, Amar y Rezar, que creo que es el único libro que entraría en esa categoría. No me ha llamado la atención, de hecho hasta me siento un poco ofendida cuando voy al área de minitas y todos los libros son rosas con tipografías lindas y fotitos de alguien bajo la lluvia, no sé. Me da como, ¿por qué lo tenemos que separar por géneros? No sé, no me gusta, no me gusta la novela muy romántica, me parece que a veces es muy... Me parece que hay ciertas cosas que es muy difícil de hablar sin caer en un montón de cosas comunes que todos conocemos. Así que en sí, no suelo leer nada romántico y no, no lo leo. Bien, cinco. Personaje popular muy amado que no te gusta. Voy a decir este. Y lo estuve pensando y lo tenemos que hablar, tengo que confesar. Voy a hablar de Horacio Oliveira en Rayuela. Sí, señores. La verdad que a mí Rayuela me impresionó un montón y me gustó mucho eso. De hecho, debería por acá aparecer el link a mi reseña. Pero sí, tengo una relación amor-odio con el protagonista. Hay cosas que no me gustaron y es como que... No sé, hay cosas que hace el protagonista que si no hubiera pasado tal vez me hubiera puesto una bandera de Horacio y lo amaba para toda la vida. Pero la verdad que hizo cosas que decís, no, no estoy orgullosa de vos en ningún momento. Entonces, es un personaje controversial. Creo que lo mismo. Creo que nos tenemos que acostumbrar a que a veces leemos personajes que no hacen lo que nosotros queremos y no por eso el libro deja de ser una obra de arte o lo que está contando es excelente. Pero bueno, esa fue la primera vez que el personaje o el protagonista hace algo que vos decís, no quería que hagas eso, no me gusta. Y lo hizo dos o tres veces y no me gustó. Bien, autor muy popular que no termina de convencerte. Este también es... Hice una reseña hace poco y es el... Sortí este libro que lo tengo que mandar porque quiero que más gente lo lea porque sigo sin convencer. Y la verdad que lo que he decidido es comprarme otro libro para leerlo una vez más a ver qué onda. Y es el autor de las partículas elementales, Michel Houellebecq. Espero haberlo dicho bien. Que la verdad que es considerado ahora últimamente como el genio de la literatura francesa viviente. Y yo leí el libro y vuelvo a decir, es una excelente obra de arte, pero la verdad que me puso en situaciones muy incómodas y no sé si me termina de convencer. De hecho, estuve a punto de comprarme un segundo libro, pero vi que trataba más o menos de la misma onda que era con sexo, descontrolado, no sé. No me termina de convencer. Le voy a dar una oportunidad más, o sea, voy a comprar un libro más. Todavía no sé cuál. Y en base a eso voy a definir si está todo bien, no sos vos, soy yo, o si nos queremos y seguiremos juntos como lector y escritor. Veremos. Bien. Siete. Tópico popular que estás cansado de leer. Bueno, a mí me gusta muchísimo la ciencia ficción. Y me gustan géneros que, ¿qué pasa con esos géneros? Me gusta la ciencia ficción y me gusta el terror. Pero son géneros que a veces entran mucho, o sea, hay que leer muchos hasta que encontrás algo muy, muy bueno. ¿Qué me pasa con ciencia ficción? Lo que me estoy cansada de leer son esas situaciones en las que parece que el mundo se va a acabar y es todo terrible y va a salir todo mal y después no se acaba. Es como que no, no, o sea, si se va a acabar, ¿qué se acabé? Y inventemos eso o, no sé, no sea tan terrible para que no se resuelva. Eso es por un lado. Y por el otro lado también a veces me cansa ver como superhéroes, por ejemplo, que todo es perfecto y pueden hacerlo todo. O sea, es como que dale, mostramos una fase más realista de gente que es buena y mala y a la vez. Estoy mucho más en los personajes, estos con su lado más humano, donde no todo no sale bien perfectamente. Entonces estoy cansada como de leer cosas en las que es terrible y sale bien o el protagonista le va y le pone huevo y siempre sale bien. Eso no me gusta. Bien, espero haber sido clara. Último, aguanto último. Saga popular que no tienes interés en leer. Bueno, tenía ganas de hacer un video polémica sobre esto. La verdad que yo tengo muy poco tiempo para leer y la verdad que las sagas no me atraen. De hecho, ya sé que el libro va a tener una segunda parte y no tengo ganas de leerlo. Creo que la única saga que leí con placer, con orgullo, con pasión, con desesperación, fue El Señor de los Anillos. Después de ahí es como que me caí y dije, no, pero ¿por qué? ¿Por qué no podemos contar todo en un solo libro? ¿Por qué tenemos que tener dos o tres? Y la verdad que viniendo del palo del marketing sé que mucho tiene que ver con eso. Entonces no me atrae mucho lo que es sagas. La verdad que no me atraen ninguna, ni Crepúsculo, ni After, ni bla, bla, bla. La única que estoy tentadita, tentadita así de empezar a leer es Los Juegos del Hambre. Y es porque vi las películas y me gustó el ángulo que presentaron. Como les dije, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Me gusta imaginarme cómo va a ser la sociedad en el futuro. Y me pareció muy interesante el manejo que hacían de los medios y de la comunicación en esa sociedad. Así que es la única que me tienta. Pero la verdad, tres libros, señores. Tres libros. ¿Cómo hacemos? Así que no, soy un desastre. Las sagas no van conmigo. Bien. Y por último, serie o adaptación cinematográfica que te gustó más que el libro. Bueno, la verdad de la milanesa, para mí, la forma, el medio original donde algo se emitió es el más puro y es el que va a estar más cerca de lo que el autor quiso contar o representar. Entonces, para mí, libro mata cualquier cosa. El libro va a matar cualquier otra cosa. Habiendo dicho esto, creo que he visto adaptaciones de cosas que me gustaron. En general, creo que cuando el autor, si está vivo, interfiere o aparece en lo que es la adaptación de su libro, es muy probable que vayamos a ver algo de calidad porque sabemos que el, digamos, el defensor del espíritu del libro va a estar ahí. Y es muy probable que el espíritu de la película contenga lo mismo. Entonces, hay cosas que se me ocurren y que me parecieron bien. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, yo leí todo antes de que saliera la 2 y la 3. Y la verdad que concuerdo, creo que a veces es muy difícil transmitir en una cosa visual cuando estamos contando en una historia el peso de algo. Por ejemplo, Frodo y el peso de llevar el anillo era muy difícil. Más allá de que ponerlo al actor muy pálido y sufriendo, era muy difícil demostrar. Y en el libro era muy claro demostrar cuán difícil fue llevar el anillo. Entonces, como que ese diálogo interno a veces se pierde. Me gustó la adaptación de Sherlock que vi de la BBC. La verdad que me gustó mucho de todas las veces que vi Sherlock, que es algo que me encanta. Esta me gustó muchísimo, mucho. Y bueno, creo que es eso. Creo que, por ejemplo, El secreto de sus ojos, que tengo pendiente leer el libro, me parece que cualquier cosa que el autor que creó la obra está involucrado, es muy probable que tenga más coherencia con el libro. Pero, como siempre, libro mata cualquier cosa, me parece. O, por lo menos, me gusta esto, por ejemplo, de Game of Thrones. Esta propuesta de, abrámonos a historias parecidas pero no iguales. ¿Qué pasaría si alguien en el libro propone algo y en la serie o en la película propone otra cosa? ¿Por qué no nos podemos abrir nosotros como lectores o como seguidores de esa historia a que haya líneas en las cuales por acá pasa algo y por acá pasa lo otro? Eso me parece interesante. Me parece interesante lo que está pasando ahora en Game of Thrones, donde, en teoría, yo tengo pendiente leer esos libros. Ya terminaron los libros, entonces él propuso diversificar y como que por un lado van a ser los libros y por otro lado va a ser la serie. Me parece interesante y me parece que teniendo tantos medios para construir una historia, está bueno jugar con eso. Así que, bueno, este fue mi booktac. Espero que haya salido bien. Espero que no haya sido muy aburrido. Contame, dejo las preguntas abajo porque me encantaría que me cuenten ustedes qué les pareció y que me contesten. Y nos vemos la semana que viene con más videos, más reseñas y más cosas. Muchas gracias. ¡Hasta luego!